Hola a todos, durante 2017 voy a viajar con Walters Kluwer a nivel nacional para ayudar a los despachos a mejorar el posicionamiento tanto en LinkedIn como en Twitter. Vamos a trabajar como busca actualmente un cliente digital en despacho a través de Google, a través del móvil, vamos a buscar clientes, vamos a ver como os ven vuestros clientes, vamos a ver que está pasando actualmente en redes sociales y sobre todo lo que vamos a intentar es generar una gran estrategia para vosotros durante 2017 y 2018.